ya se busca este cafre que embistió el fin de semana al ciclista que estamos viendo en pantalla ocurrió aquí en la Ciudad de México pese a que la calle es de doble sentido a este desgraciado no le importó que no fuera su carril y arrolló sin temor al hombre ya vio para después darse a la fuga si lo reconoce por favor denúncielo regresamos a imagen noticias